¿Ganó en todo el país? Sí, perfecto. ¿Ganó sin ningún tipo de aparato? Sí, perfecto. A pulmón además. No pasó nunca en la historia de la República Argentina. ¿Le faltó una boleta en algún lado? Cuando se supone que el criterio siempre era que si te informó ya cómo va a llegar la boleta de mi ley. Se le agradeció mucho a los fiscales el gran trabajo que habían hecho. ¿Sabes quiénes fueron los fiscales de mi ley? ¿Quiénes? Los gobernadores. Los gobernadores se encargaron de proteger el voto de mi ley para darle un mensaje al gobierno, para decirle mirá que nosotros te podemos poner un presidente. Anoche mi ley dijo que le robaron 5 puntos. Es lo que estima que le robaron en boleta que desapareció. En el escrutinio definitivo siempre se recupera un punto o dos puntos, pero no que te roben 5 puntos. Lo que estás diciendo, que los fiscales eran los gobernadores porque no ganó en todas las provincias. Pero ya... No lo veo así. Pero quiero decir si es seguro lo que estás diciendo porque si no es muy serio. No, no, es seguro. Creo que es seguro porque además es así. Los gobernadores ya jugaron la de ellos. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Mi ley planea en su proyecto desterrar Tierra del Fuego. La quiere vender a Tierra del Fuego, por decirlo en alguna banda. Ganó en Tierra del Fuego, mi ley. No quieres eliminar... Pero no lo dijo ellos. No, no, no. No, no, no. Vos estás con un discurso anti-mi ley. Para, para, para. Pero vos tenés... Pero no se entiende nada. Es un discurso claro. No confundamos. Chicos, 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 esto es la Argentina. No estoy confundiendo. Alfa, Alfa, escúchame a mí, por favor. Esto es la Argentina. No se entiende un carajo de nada. Así que hablemos de a uno. Entonces, pero, ok. Cuando yo digo desterrar... Es un discurso anti-mi ley. Claro, no confundamos. No confundamos. Pero para acá, porque estás confundiendo a la gente. No, no, estoy confundiendo a nadie. Sí. Para, para, para. Mi nombre es Alfa. No, 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 Walter, Walter. Bueno, perfecto, Walter. Si te escucha alguien en Tierra del Fuego... Yo político, chicos, chicos. No, no soy político. Soy un ciudadano que vive el día a día y que está escuchando a toda la gente. Si te escucha alguien en Tierra del Fuego que no conoce nada, dice, uy, mi ley quiere borrar Tierra del Fuego. No, y no es así. Bueno, te voy a explicar. Exacto. Mi ley quiere evitar las garantías que tiene Tierra del Fuego porque es una isla que tiene ciertas subvenciones para que la gente pueda ir a vivir a esa isla y esa isla funcione. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se demostró es que la gente votó a mi ley sin saber qué es lo que estaba votando. ¿Por qué decís eso? Subestimas a la gente. Subestimas a la gente, perdóname. Se votó por altas, porque mucha gente votó por altas, pero sin saber quién votaba. Perdón, primero me parece, estoy de acuerdo. Gana en primera vuelta mi ley, vamos a ver, te veo en diciembre. Bueno, lo criticamos a él porque tiene una cosa partidaria y ahora vos lo mismo, pongamos un manto de piedad en esta mesa que me escuchan todas las cosas. Yo no cuestiono a quién no votó a mi ley, yo no cuestiono a quién no votó él, pero en Toco digo que el que votó a mi ley votó sin saber lo que votaba. Pero es un análisis político. Pero yo quiero una cosa. Sí. ¿Por qué las PASO, vamos a volver al tema económico, que es lo que la gente está desesperada, afectan tanto la economía? ¿Qué es? Porque tú... Las PASO, las PASO, no la elección. La economía y candidato, le fue mal. Lo fue malo. Le fue pésimo. En el 2019 pasó lo mismo. No pasó lo mismo. Después de cada PASO, se desescalabra todo. Yo tengo otro mensaje. Ahora, en este caso, porque la tendencia es a lo que ingresan. Ahora, pero en una semana ingresan los PASO pasadas. Sí, pero puedo preguntar algo. Había un ganador. A ver si sabía que había un ganador. Hay otro mensaje. Después de cada PASO, se desescalabra todo. Y ahora también se sabe. Puedo preguntar algo que, nada, si bien sé que se está buscando el presidente. ¿Dónde está nuestro presidente? No se sabe. ¿Dónde está nuestro presidente? ¿Dónde está? Que no ha aparecido. Con el perro. ¿Dónde está? Que aparezca y que hable. Bueno, ahí está. El presidente está hablando con los gobernadores para hacer su juego. El de Alberto Fernández... ¿Qué presidente? ¿El que tiene que salir a hablar ya? Alfa, si todo va a ser chicano y el mensaje es... Alfa, Alfa, Alfa. Igual mientras nos desentendamos, me encanta. Perdón. El presidente y uno solo. ¿Te gusta o no te gusta nuestro presidente? Es Alberto Fernández. Entonces, yo digo, ¿dónde está? Me gustaría que dé la cara y que empiece a ver... Porque, la verdad, que la gente no está comiendo y tenemos a su presidente. Eres toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. ¿Cuál es el mensaje de Alberto? Es, yo me voy como el peor presidente de las ondas, pero no me voy solo, muchachos. Me llevo a todos. Me llevo a todos. Tal cual.